¡Largaron! Gana terreno por fuera el número 15 A dos cuerpos y medio quedan el 4, el 3, el 14, el 8 y el 10 Mitad de codo, el 3 pequeña, la ventaja sobre el 11 Se viene arrimando rápido los punteros el 7 Más abierto lo hace el número 15 El 4, el 3, el 5, el 10, el 9 y el 12 Pisa a los competidores en la recta final El 3 al frente, pequeña, la ventaja sobre el número 11 Que insiste, más abierta la carga del 7 por dentro del 1 Más abierto lo hace el número 15 Descuentra los últimos 250 metros fuera del disco El 3 amplias, ahora solo la ventaja sobre el 7 Y el 11 que viene en segundo lugar Más abierta la carga del 15, el 8 Último 150 metros fuera del disco El 3 le tira, ventajas al 7 Más atrás el 8, el 15, el 11, el 1, el 14 El 9 y el 12 van en busca del disco El número 3 con ventajas apreciables Sobre el número 7 Más atrás el 8, el 14 y el 1 y cruzaron al disco